El pasado 1 de mayo el presidente Juan Manuel Santos se dirigió al país a propósito de lo realizado durante sus 8 años de gobierno, específicamente lo realizado por los trabajadores hombres y mujeres. Y sorpréndase, no aludió al sentido histórico del 1 de mayo. Sin vergüenza alguna fue capaz de pasar por encima de más de dos siglos de historia y de luchas, dedicándose más bien a echarse flores a sí mismo, desconociendo la creciente precariedad a la que se ven sometidas millones de personas en el país que cambian su fuerza de trabajo por miseria y hambre. Buenas noches. Sé que el tema del empleo es una preocupación para muchos colombianos y la comparto. Comprendo la angustia de las familias que sufren por la falta de empleo o que solo cuentan con un trabajo precario e informal. Por eso, desde el principio de mi gobierno hace ya casi ocho años, nos propusimos como meta reducir el desempleo y defender los derechos de los trabajadores. Desde agosto del 2010, se han creado más de 3 millones y medio de nuevos empleos, la gran mayoría formales. Gracias a ello, hoy hay más trabajadores formales que informales. El desempleo se ha mantenido por debajo del 10%, algo que durante muchos años parecía imposible de lograr en nuestro país, cumpliendo así con una promesa de mi campaña. Hoy, más de 22 millones, 22 millones de colombianos están empleados y tenemos la tasa de desempleo en las zonas rurales más baja de todo este siglo. Eso suena muy bien, pero ¿qué tan cierto es? Aunque el desempleo en Colombia se mantiene por debajo del 10%, sigue estando por encima del promedio de toda Sudamérica, a pesar de la evidente manipulación de las cifras. Por otro lado, ¿por qué Santos dice que en el país hay 22 millones de empleados? Sencillo. ¿Por qué al DANE se le ocurrió decir que una persona que trabaje una hora a la semana no es desempleada? ¿Qué población incluimos como ocupada? Primero, trabajó por lo menos una hora remunerada en la semana de referencia de la encuesta. En segundo lugar, tenemos en cuenta los que no trabajaron esa semana de referencia, pero tenían un trabajo. Él vendió esos dulces o vendió la canción, cobra cada canción a un determinado precio y estuvo ocupado por más de una hora y cayó en la muestra, se considera ocupado. ¿Alguien sensato en todos sus cabales, con la crisis económica martillándole la cabeza todos los días, no dejándolo dormir, si es que tiene donde dormir, ¿aceptaría tal clasificación? A eso hay que añadir que 14,6 millones, es decir, la mayoría de los 22 millones de trabajadores y trabajadoras, no cuentan con un contrato ni una afiliación a Seguridad Social, es decir, trabajan en la informalidad. Lo primero que hicimos fue volver a crear el Ministerio de Trabajo para darle a la promoción del empleo y la defensa de los derechos laborales la importancia que deben tener. Sí, es cierto, el Ministerio fue creado, pero el hecho de que exista no ha garantizado los derechos de trabajadores y trabajadoras. Lo que primero ocurre es la declaratoria de legalidad del cese de actividades por parte de la autoridad administrativa con el que el empleador queda en libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieran intervenido o participado en él. Las cooperativas de trabajo asociado, algunas de ellas transformadas en sindicatos de papel, facilitan la precarización y la tercerización laboral. Y frente a eso, el Ministerio no ha hecho nada. Pareciera que el gobierno busca proteger otros intereses. Y para promover la creación de empleos formales y de calidad, redujimos desde el año 2012 los llamados costos parafiscales o impuestos a la nómina, que eran un freno para que las empresas contrataran más personas. En ese sentido, Santos, consecuente con su clase, creó las condiciones perfectas para que cada patrón siga disminuyendo el costo que cada trabajador representa para cada empresa. Gracias a la disminución de los costos parafiscales, señalándolos de ser un freno para la contratación de nuevos empleados. Si se tiene en cuenta esta manera de ver las cosas y si analizan las cifras oficiales, a partir del 2012 el desempleo debió disminuir, lo que deja en evidencia la ineficiencia de esta medida, que finalmente lo que consiguió fue cargar económicamente las cajas de compensación familiar que cada vez reciben menos recursos por parte de las empresas. Para apoyar a los colombianos que buscan empleo y a los empresarios que necesitan trabajadores, creamos el año 2013 el Servicio Público de Empleo. Más de un millón ochocientas mil personas han encontrado un empleo formal por este servicio. El desempleo afecta más a los jóvenes que necesitan un apoyo especial para conseguir su primer empleo. Para darles mejores oportunidades, creamos la ley del primer empleo y acabamos con la exigencia de la libreta militar para acceder a un trabajo. Pero de esos un millón ochocientos mil empleos, Santos no dice ni cuántas personas permanecen empleadas ni cuántos que ganan. Pero el presidente no siempre miente. Es muy cierto que el desempleo afecta principalmente a los jóvenes. Según un estudio reciente realizado por la Universidad Libre, los indicadores oficiales del DANE señalan que en el país hay en la actualidad 6 millones 240 mil mujeres y 6 millones 518 mil hombres entre 18 y 28 años, cuya tasa de desempleo ronda el 17%. Esto quiere decir que más de la mitad de las personas desempleadas en el país son jóvenes. La eliminación de la libreta militar como requisito para entrar a trabajar tampoco es mucho avance, porque favorece solamente a la población masculina, mientras que las mujeres, la otra mitad de la población, siguen registrando tasas de desempleo más altas. No las contratan porque pueden quedar embarazadas y esto para las empresas es una pérdida de plata. Fortalecimos de manera decidida al Sena para que pudiera formar a más colombianos. Revisamos los programas ofrecidos para hacerlos más pertinentes y así lograr que los egresados tuvieran una mejor oportunidad de encontrar un empleo. Tengamos en cuenta que mientras el gobierno invierte recursos en el Sena, que tampoco son la gran cosa en términos de presupuesto, las universidades públicas atraviesan un déficit presupuestal que ronda los 13 billones de pesos. La inversión en educación que hace el gobierno nacional se enfoca en formación técnica y para el trabajo. Pero el problema viene de atrás. Los bajos niveles educativos de los colegios oficiales y los pocos cupos que ofrecen las universidades públicas no garantizan el acceso de los estudiantes de clases populares a estos centros de estudio, lo cual limita sus opciones hacia una formación técnica o tecnológica. Y aún así, alcanzar la universidad, tener una formación profesional no es garantía de conseguir un buen empleo. Los jóvenes universitarios son los que más se demoran para conseguir trabajo. Mientras una persona promedio en el país tarda 20 semanas en conseguir empleo, una profesional demora 31, una técnica 27 y una bachillera hasta 22. Y eso que el gobierno no habla de los ninis, jóvenes que ni estudian, ni trabajan, ni se encuentran buscando empleo. El porcentaje de ninis fue del 20,8% en 2017. Aproximadamente 2.550.000 jóvenes en edad de trabajar que se encuentran totalmente desocupados. Es decir, nada de lo que ha hecho el gobierno ha disminuido las cifras que acabamos de nombrar. Ampliar los derechos de los trabajadores y ampliar la cobertura de la seguridad social han sido también una prioridad en estos años. Los afiliados a pensiones pasaron de menos de 7 millones de trabajadores el año 2010 a más de 10 millones el año pasado. Y los afiliados a las cajas de compensación pasaron de 6 millones a 9 millones y medio en el mismo lapso. Y a pesar de estas cifras, 7 de cada 10 personas que trabajan no cuentan con una afiliación ni a caja de compensación, ni a EPS, ni a fondo de pensiones, ni a una aseguradora de riesgos laborales. Y aquí debemos hablar de las nefastas reformas laborales adelantadas por el gobierno desde que Uribe estaba en la presidencia. Reformas que fortalecen el sector privado, el mismo que especula con el dinero de las personas que cotizan a seguridad social. Y si hay un derecho importante, es un derecho a la pensión. Aquí hicimos una gran reforma. Acabamos con el viejo Instituto del Seguro Social, plagado de corrupción, plagado de ineficiencia, y creamos colpensiones. Y gracias a eso, nos pusimos al día con más de 350 mil personas que llevaban años esperando que le reconocieran su derecho a la pensión. Pero muchos colombianos trabajadores no han podido ahorrar para su futuro. Para ellos, creamos el programa de los beneficios económicos periódicos. La persona ahorra lo que puede y cuando puede. Y colpensiones pone otro tanto. Sin embargo, hay muchos colombianos ya en edad de retiro que no cuentan con una pensión o un ingreso mínimo. Por eso, triplicamos el número de viejitos atendidos por el programa Colombia Mayor, que hoy apoya a más de millón y medio de personas de la tercera edad en todos los municipios del país. Santos habla de la importancia del derecho a la pensión, pero las cifras que da causan risa. En efecto, liquearon el Seguro Social y legalizaron el derecho a la pensión a miles de personas que durante años estaban esperando su mesada. Sin embargo, decir que esto es suficiente es sumamente irresponsable. Cabe preguntarnos, ¿a dónde fue el dinero del Seguro Social? Porque así como van las cosas, pareciera que el dinero recaudado por el Seguro Social y actualmente por colpensiones, se volvieron en la caja menor del gobierno. Por otro lado, la Escuela Nacional Sindical, en su informe de coyuntura social y laboral del país para el año 2018, señala que los trabajadores y trabajadoras colombianas padecen un grave problema de exclusión del sistema pensional, a tal punto que de cada 100 trabajadores, 62 no están afiliados ni cotizan al sistema pensional, y de cada 100 adultos mayores, solo 32 tienen una pensión que en el 80% de los casos no supera los 700 mil pesos mensuales, y a duras penas alcanza para sobrevivir. Pero más grave aún es que las personas que no cuentan con una pensión o sobreviven de la solidaridad de sus familias o viven en la indigencia. ¿Y cómo tapan ese hueco? Entregando subsidios que ni siquiera superan la línea de indigencia. Estos subsidios pertenecen a programas netamente asistencialistas que no mejoran la calidad de vida de las personas que lo reciben. En estos ocho años, hemos siempre privilegiado el diálogo social y la concertación. El tal paro nacional agrario no existe. Hemos respetado siempre, siempre, el derecho a la protesta. El respeto que le ha demostrado el gobierno de Santos a la protesta social va desde la militarización y el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y el ejército en las marchas y movilizaciones, hasta la judicialización y persecución de los líderes y lideresas que participaron en cada una de las expresiones de descontento de la ciudadanía. Colombianos, sé que nos falta mucho por hacer. Tenemos aún una tasa de desempleo demasiado alta. Pero lo cierto es que crear más de tres millones y medio de nuevos empleos en estos ocho años, mejorar la cobertura de seguridad social para billones de colombianos, garantizar sus derechos laborales, abrir oportunidades de empleo para los jóvenes, son logros muy significativos que nos dan razones para ser optimistas, para perseverar porque nos muestran que estamos en el camino correcto. El cínico optimismo de Santos no solo deja un mal sabor de boca, sino que plantea un reto frente a la progresiva precarización laboral que padecen millones de habitantes de este país. Pero cabe resaltar lo que no menciona Santos, la situación laboral de la mujer. Quienes a pesar de estar más calificadas no son contratadas y cuando lo son reciben un 20% menos en sus salarios. O el trabajo infantil que para el 2017 alcanzó los 796.000 niños, niñas y adolescentes entre los 5 y los 17 años que en el mayor de los casos, más de la mitad no recibió ninguna remuneración. Es claro que ningún gobernante va a reconocer los errores que ha cometido, por eso Santos tiene el descaro de decir que Colombia va por el camino correcto. Pero si lo pensamos son 14,6 millones de colombianos que vienen en la informalidad y muchos más que no saben si llegada su vez podrán pensionarse y descansar al fin. Entonces vale la pena reflexionar y considerar la necesidad de un nuevo modelo social, de un nuevo modelo político, un nuevo modelo económico que le asegure a los trabajadores y trabajadoras de Colombia un empleo digno y bien pago y que esto genere las condiciones para que podamos vivir dignamente gracias pues al fruto de nuestro trabajo.